Muy buenas a todos, damas, caballeros, niños y niñas, y bienvenidos a un nuevo video. Como miran en el título, voy a presentar el nivel 8 de la lechuga iceberg. Yo ya lo nivelé al nivel 8. Y bueno... Como muchos saben, voy en el nivel 80 de la zona de infinito. Vamos a jugar el nivel 21, porque ahí sí aparece la lechuga iceberg, el nivel 21 del antiguo Egipto. Sobrevive el ataque zombie con las plantas que te dan. Bueno, estoy cerquita, un poco cerca de dejar de nivelar a las plantas. Porque se requieren muchos paquetes de semillas. Y la mayoría de plantas requieren 200 paquetes de semillas para alcanzar el nivel 4. Y además son muy caros los niveles. Pero, si subo de nivel algunas plantas a la vez, entonces puedo vivir sus videos a la vez. Como las pruebas de las nuevas plantas. La primera vez que lo hice, fue con la pocra y la nuez chicletera. Bueno. Necesitamos más coltapultas y más lanzamaíces. ¡Suscríbete! 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 Yo creo que podría... ...nivelar a estas hasta el nivel 15. Porque ahí están los niveles de oro. Y los niveles de oro... ...hacen que las plantas se vuelvan muy poderosas. Y como lo vi en los trailers, es que... ...tienen carpetas que se usan con Android. Y yo la verdad es que lo tengo con Apple. Y no existen guías de Apple que no puedan servir. Pero vamos a nivelar poco a poco. Bueno. ¡Uh! Nos pasó un error porque este se queda parado. Este también lo voy a aplicar en los errores, pero... Vale, este nivel es muy largo Perdón, este video de errores va a ser muy largo Porque recopilé varios errores al jugar este juego Bueno, espero que les haya gustado, si eso sí, comentenmelo Y denme muchos likes y suscríbanse Y adiós